El momento en que un médico te dice, te da la primera noticia que tu hijo tiene una enfermedad que va a ser crónica o de larga duración, yo como trabajador social veo cada día el impacto que este hecho genera en las familias. Ellos recuerdan muy bien qué médico les dijo, cómo estaban situados todos, en qué momento, quién estaba allí y es un momento que van a recordar toda la vida. Hay diferentes tipos de enfermedad crónica y también están las de larga duración. En relación a las crónicas tendríamos por ejemplo una diabetes que sería una enfermedad crónica simple en que el niño haciendo un tratamiento y aprendido también por su familia puede llevar una vida bastante normalizada si la evolución es buena. Y después hay las enfermedades crónicas complejas que en muchos casos ya hay niños que nacen con estas dificultades que implica a veces que son portadores de traqueostomías, de botón gástrico, en algunos casos con dificultades neurológicas graves y que el niño desde el momento de su nacimiento no ha podido llevar una vida vinculada a una escuela ordinaria, ni ha podido jugar como sus compañeros, ni se ha podido comunicar con su familia. Y dentro también de las enfermedades crónicas hay situaciones en que son sobrevenidas. Son situaciones en que el niño ha sufrido un accidente, por ejemplo un ahogamiento en una piscina o ha sufrido un AVC y en que tu hijo que hasta el día antes era un niño sin ninguna dificultad, un niño sano, de golpe ya no es el hijo que tú tenías. Y cuando se despierta ya no te puedes comunicar con él, tiene dificultades cognitivas, tiene dificultades a nivel psicomotriz y a partir de aquí conforma una nueva forma de vida y un reconocimiento de un nuevo hijo. Imaginaros todos, por ejemplo, una familia, una pareja que tiene tres hijos, que tu hijo se encuentra mal, que vas a urgencias y el médico te dice que tu hijo tiene un diagnóstico grave que va a implicar que tu hijo tendrá que estar ingresado en el hospital durante un largo tiempo. Imaginaros el impacto que genera eso para una para una familia donde tienes otros hijos que atender, donde tienes un trabajo, donde a veces no tienes mucha red social, donde a veces y en el momento además en que estamos a nivel de contexto hay familias que ya lo están pasando muy mal y están en situaciones muy muy frágiles y a partir de aquí cómo te organizas todo eso. Lo primero que les preguntamos a las familias es cómo estás y cómo has pensado organizarte y les ayudamos tanto en el aspecto emocional como en el aspecto organizativo. Se trata de poder ofrecerles un espacio para que ellos puedan expresarse libremente, para poder sacar las emociones, sus frustraciones, la incertidumbre, todo lo que ellos van sintiendo y nosotros contener todo esto y por otra parte ir ajustando las nuevas necesidades que van surgiendo. En el hospital y concretamente desde el servicio de trabajo social intentamos facilitar los recursos necesarios para que la familia pueda vivir la situación de la forma más tranquila posible y se concentre en la situación de salud de enfermedad y que se puedan olvidar un poco de todo el resto que nosotros ya vamos intentando solucionar. A partir de aquí pues por ejemplo facilitamos tickets de restaurante para comer en el hospital. Otra opción pues puede ser niños que ya no están hospitalizados y que tienen que ir y venir del hospital y no tienen acceso al transporte sanitario pues ayudas de transporte por ejemplo. Alojamientos para familias desplazadas que viven lejos del hospital para facilitar que padre y madre estén cerca u otra familia que también puedan venir porque eso también genera mucha angustia. Hay niños y niñas que ya nacen con unas dificultades de salud con un síndrome determinado con una enfermedad crónica además son niños neurológicos con dificultades cognitivas en que siempre su vida ha sido especial pero en otros casos hay niños que han llevado una vida normalizada que han estado vinculados a la escuela han hecho sus actividades y de golpe tú imagínate que un día vas al hospital y te dicen que tienes una enfermedad crónica que tienes que estar ingresado o una enfermedad de larga duración y que toda tu vida de golpe se se corta no imagínate qué pasa con toda la vida que habías llevado que habías llevado hasta el momento también imagínate las vivencias las emociones que sientes que estás desplazado de tu entorno que no te relacionas con las personas que lo hacías cada día imagínate qué pasa cuando te ponen un portacat cuando tu cuerpo cambia cuando no tienes buena cara cuando no puedes ir a la playa cuando eres adolescente y te quieres cuidar y no no puedes no es es importante que desde el hospital también podamos abordar todo eso que podamos y darle voz al niño o al adolescente que él pueda participar que él pueda explicar lo que siente y que alguien pueda contener digamos todo eso por parte del entorno del chaval o del niño la niña creo que no hay ninguna fórmula concreta para los compañeros de clase por ejemplo de qué hacer no en muchos casos vemos que los compañeros de clase los amigos al principio van mucho al hospital y poco a poco esta presencia va disminuyendo conformando a aislamiento el niño se va sintiendo solo solo si la situación se va alargando mucho en muchos casos también es muy duro lo que pasa después de esta enfermedad porque en algunos casos hay secuelas también por ejemplo un tumor cerebral puede implicar que a nivel cognitivo a nivel de comunicación puede haber formas diferentes de relacionarse y el amigo de clase que tú tenías después de toda la enfermedad cuando vuelve ya no es el mismo o al mejor ya no se puede relacionar de la misma manera o no puede estar vinculado al mismo entorno yo a los compañeros de clase les diría estar que estén disponibles que observen que estén cerca dentro de sus posibilidades ahora con las nuevas tecnologías es muy fácil con el whatsapp con otros medios que el niño o la niña sienta que sus compañeros siguen estando ahí